Amigos de Protein Skills, espero que tengan un excelente día hoy, espero que tengan un maravilloso día martes. Ocurre lo siguiente, muchachos, pues resulta que necesito que recuerden que este 26 de julio va a ser la conferencia de la FED, va a ser la conferencia de tipo de interés y por supuesto que vamos a estar transmitiendo como de costumbre un live especial con ustedes, vamos a traducir todo lo que diga Powell, vamos a analizar con ustedes la decisión de tipos de interés y por supuesto la sección de preguntas y respuestas de Powell donde deja entrever mucha información importante, vamos a estarla compartiendo con ustedes. Recuerden que la sesión anterior de la FED no pudimos estar porque era el cumpleaños de mi hija, pero a excepción de ellos siempre los acompañamos a todos ustedes en la conferencia de la FED y esta vez no va a ser la excepción. Vamos a iniciar una hora antes de que inicie la conferencia de la FED y la decisión de tipo de interés para poder analizar con ustedes todas las variables a tiempo y que estemos todos preparados una vez suene la campana y tengamos que subirnos al ring con Powell y con el mercado. Va a ser a la una de la tarde hora Nueva York. Les pido por favor que se vayan a la transmisión. Les voy a dejar el link del live en el comentario fijado para que le vayan. Le den activar la notificación, activar el recordatorio y por supuesto su pulgar arriba para que estén pendientes. Va a ser a las 11 de la mañana México 12 p.m. Mira aquí le puse AMR, 12 p.m. Colombia, 1 p.m. Nueva York, 1 p.m. Chile, 2 p.m. Argentina y 7 p.m. España. Entonces chicos para que estén súper preparados las bolsas están en zonas claves de resistencia y por el contrario Bitcoin está en una zona bastante peligrosa muchachos, está en una zona bastante complicada. Necesitamos que ya sea antes o durante el evento Bitcoin pueda recuperar este nivel porque si Bitcoin no recupera este nivel, les estoy hablando en las próximas horas, en las próximas 24 horas puede enfrentar problemas bastante, bastante serios, así como también el comportamiento que tenga la bolsa en esta zona de resistencia y no solo la bolsa, incluso hasta Forex. Vean que el DXY, el índice del dólar, se ha recuperado con fuerza. Eso ha ocasionado caídas en el euro dólar. Vamos a ver qué pasa con todo esto. Chicos, vamos a analizarlo todo. Vamos a analizar lo que diga Powell. Vamos a analizar la decisión de tipo de interés. Vamos a ver las probabilidades juntos de cuál va a ser la subida que se espera. Vamos a hablar sobre si Powell mencionará una pausa o no mencionará pausa. Analizaremos Bitcoin. Analizaremos las altcoins. Analizaremos bolsa. Las acciones. Vamos a analizar también Forex. Va a ser un especial ultra completo. No se lo pueden perder. Va a ser como la final de la Champions, pero de mercados financieros. Se espera para mañana prácticamente los 25 puntos. Estarían descontados. Hay un 1% de probabilidad de 50. Si eso pasa, Powell literalmente destruiría el mercado. Y tendríamos mañana el inicio de una catástrofe. Sin embargo, honestamente, me parece muy, muy poco probable. Powell suele no dar sorpresas con respecto a la decisión de tipo de interés que ya se tiene en cuanto a probabilidades por parte de la CME. Por lo tanto, vemos casi por sentado los 25 puntos. La diferencia va a ser el discurso de Powell. La diferencia va a ser si Powell reafirma que para los próximos meses vienen una subida más o un par de subidas más. O lo deja abierto a que seguirá subiendo y subiendo las tasas de interés. O si en efecto Powell afirma que será la última subida, va con un discurso suave. Ya veremos el comportamiento de él. De todas formas, en base a todo lo que estuvimos analizando el domingo pasado, por supuesto que sabemos cuál va a ser la mayor probabilidad que tengan los mercados a mediano y largo plazo. Sin embargo, a corto plazo, todo lo que influya a Powell va a ser bastante importante en cuanto a su discurso y en cuanto a su forma de dirigirse. Y eso va a ocasionar movimientos a corto plazo en los mercados financieros que pueden ser oportunidades para hacer trading. Y esas oportunidades las vamos a compartir con ustedes. Muchos éxitos, chicos. Nos vemos. Nos vemos el domingo. El domingo no. Oiganme a mí. El miércoles, perdón. Es la costumbre. Ustedes saben que siempre me encanta compartir los domingos con ustedes hablando de cosas interesantes. Pero no, nos vemos el miércoles. El miércoles todo el mundo vaya a activar la campanita, las notificaciones. Es este miércoles 26 de julio, 1 p.m. Hora Nueva York. Y aquí les dejo el horario. 11 México, 12 Colombia, 12 p.m. Le puse la app por... Ya saben, yo soy disléxico, pero no pasa nada. 1 p.m. Nueva York, 1 p.m. Chile, 2 Argentina, 7 España. Nos vemos. Vamos con todo, chicos. Éxitos.